Jaula de 5 piso modelo LIC Reproductores Con forajera externa Con comederos y bandejas Y sistema de desagüe Mandejas Esto es el tubo Con un canal Le ingresa a la orina Que es el detalle del piso Es el detalle del comedero Tipo bota Dos por piso Aquí podemos ver El detalle del piso Me empolga galvanizado Pesado Para evitar que los cubos se maltraten sus patitas Ya podemos ver El detalle del comedero bota La boca donde pueden comer el cubo Hay dos comederos por piso Y acá podemos observar La inclinación de la bandeja La jaula Y el canal Que ingresa en este tubo Donde se recolecta la orina Y piso por piso viene su canalita La jaula es armable y desarmable Viene con dos pernos por piso Completamente desarmable La jaula es armable Y donde se recolecta la grina No se recolecta la barina Completamente desarmable Como se trata Estas son las forajeras que se ponen al externo para que el cuy pueda comer su chalda o su alfalfa. Aquí hay un detalle de una jaula embalada para envío a provincia.